Bienvenido al canal de William Delgado Suscríbete, comparte para más videos como estos Bueno camaradas, llegamos otra vez aquí a la pil cerquita Miren, traemos un poco de energía Aquí el cuello trae su energía, miren Bueno, pues ya, ahora si los palos ya están bien, bien este, ¿cómo se dice? Bien asegurados, ya no se mueven Entonces vamos a empezar a correr tablas para empezar a tirar eso de una vez Pues vámonos, mucho bla 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 y poco blu 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 Vámonos, f*** de cas camaradas, f*** de monster Oh no 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 ¡Aplausos! 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 Ahora sí, camaradas, miren. Cómo quedó el pollito. Ahorita voy a empezar a cortarlos. El coño ya viene marcando. Con la tablinga de siempre. Y ahí es donde... ¡Za! 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 Van a quedar todos. ¿Se acuerdan que ayer les dije? Bueno, en el video del día de ayer. Que les dije que éstas habían quedado media feas, que no me gustaron. Pues fíjense que ya se enderezaron. Yo creo que como estaban allá acostadas y ahorita ya las templamos. Miren, ya no se ven chuecas. No sé qué onda. Solamente ésta, miren. Ésta sí se ven chuecas. Pero ya se ven derechitas otra vez. Primero estaban como patas de araña. Pero ahí quedó. Ahí va el coño. ¡Qué zumba! Bueno, pues a darle a esos cortes. Vámonos. Fuga de gas. Vámonos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!